Un país en estado de emergencia. En la República de Moldavia se registraron protestas en marzo de este año. La incertidumbre reina en el pequeño país vecino de Ucrania. Manifestantes pro-rusos y pro-europeos se enfrentan. La guerra en Ucrania ha polarizado profundamente a la sociedad. Desde el principio, el miedo era muy grande. Pánico. La gente tenía miedo de que también en nuestro país ocurriera algo. No sabíamos lo que pasaría al día siguiente. Una grave amenaza se cernía sobre el país. Se decía que era el próximo objetivo de Rusia. La guerra está muy cerca y puede que todo acabe mal. ¿Tiene motivos Moldavia para temer por su independencia? ¿Podrá resistir la presión de Moscú? El ataque ruso a Ucrania del 24 de febrero de 2022 llenó de temor a la población de Moldavia. Al día siguiente, la presidenta de la República compareció ante las cámaras. Buenas noches. Buenas noches. Presidenta Maya Sandu, ¿qué está ocurriendo en nuestra región? Tenemos la guerra en Ucrania y otras actividades militares cerca de la frontera de la República de Moldavia. Es una situación dramática para nuestro país vecino y para nosotros supone una gran amenaza. El miedo es grande, pero la voluntad de ayudar también. La empresa de Anatoliy Dikusar está situada en un polígono industrial a las afueras de la capital, Kishinau. Desde el principio de la guerra, el empresario apoya a refugiados ucranianos. Ha montado un almacén de ropa en su nave industrial. El primer día de guerra se dirigió a un puesto fronterizo. Cuando llegamos, me sorprendió ver a una mujer en camisón con una manta de la que colgaban carámbanos. Nevaba y hacía un frío terrible. Llamé a amigos de mi pueblo, Koznitsa, y logramos trasladar a unas 300 personas allí en auto. Pero al cabo de cuatro días, ya no teníamos más sitio. Alojamos a gente en nuestra casa, en casa de mi madre y de mis parientes. Muchos habitantes del pueblo acogieron refugiados. Pocos meses después del estallido de la guerra, el propio empresario empezó a sufrir sus efectos. La inflación alcanza el 30%. Su empresa fabrica equipos para procesar aceites y tiene clientes en Europa Occidental. Habíamos cerrado contratos antes de la pandemia y calculado nuestros costes. Los precios subieron durante la pandemia, pero la guerra lo ha empeorado aún más. Metal, electricidad... Todo cuesta el doble. No nos alcanza con el presupuesto calculado. La vida también ha cambiado radicalmente para el informático y bloguero Boba Karmanov. Cuando empezó la guerra, dejamos de hacer música. Antes grabábamos y publicábamos videos. Mis amigos y yo teníamos una banda, pero no hemos vuelto a tocar desde el 24 de febrero. Sus videos musicales y de viajes le resultan ahora algo ajeno. Vivíamos muy bien antes de la guerra. Cuando veo esto no puedo creerlo. ¿Por qué tuvo que pasar? Llevo mucho tiempo haciendo reportajes de viajes, en Moldavia y en el extranjero, pero desde la guerra no me dan ganas. Desde entonces, Boba Karmanov profundiza en la situación política del país. Pensaba que Transnistria, la zona separatista de Moldavia, era similar al Donbass. Quería averiguar si había alguna diferencia entre estos conflictos, o si ese odio y esa guerra podrían darse también en nuestro país. Así surgió este video. ¿Qué es Transnistria? Es una región que se separó de Moldavia en la década de 1990. Para la comunidad internacional es parte de Moldavia. Sin embargo, Moldavia no la controla. Hubo una guerra allí en 1992. Desde entonces, hay tropas rusas estacionadas. Todo esto hace que Transnistria sea comparable a otros puntos conflictivos de la antigua Unión Soviética, el Donbass, Karabaj, Abjasia y Osetia del sur. Como otras repúblicas de la Unión Soviética, Moldavia se declaró independiente en 1991. El país limita con Ucrania al norte, al este y al sur, y al oeste con Rumanía. Es uno de los países más pobres de Europa. El país lleva 30 años dividido. En la orilla oriental del río Dniester, se encuentra la autoproclamada República de Transnistria, gobernada por separatistas leales a Moscú. En Kishinau, capital de la República de Moldavia, hubo gobiernos pro-rusos durante la mayor parte de los últimos 30 años. Desde hace poco, Moldavia tiene un gobierno pro-europeo. En noviembre de 2020, llegó a la presidencia Maya Sandu. Su principal promesa electoral fue luchar contra la corrupción y la pobreza, dos de los problemas crónicos del país. Maya Sandu asumió el cargo en circunstancias difíciles. Durante este tiempo, hemos tenido que gestionar muchas crisis. Tras la elección del nuevo parlamento y la formación del gobierno, nos enfrentamos a la crisis energética debido al aumento de los precios del gas. Hay problemas económicos y sociales, porque esta guerra tiene graves consecuencias económicas para la República de Moldavia. Hay mucho descontento entre la población. Los habitantes de las zonas rurales son los más afectados por el impacto de la guerra. Desde hace generaciones, la familia Cherney vive en el pueblo de Tarasova, en la orilla occidental del Dniester. Elena Cherney y sus hermanos sufren el enorme aumento de la pobreza. La guerra no está lejos de aquí. Detrás de esa montaña, no lejos de aquí, se encuentra Ucrania. Estábamos muy, muy preocupados cuando comenzó. Oímos las explosiones. Estábamos muy asustadas con las maletas preparadas. No sabíamos qué pasaría al día siguiente. Antes, la vida no estaba exenta de dificultades y cada día sienten lo que significa vivir en un país dividido. Cuando Elena Cherney visita parientes al otro lado del río, tiene que pasar por un control fronterizo. La pensionista echa de menos los viejos tiempos, cuando el país no estaba dividido. El pueblo de Veloci, en la otra orilla, pertenece a Transnistria. Es un pueblo de habla rusa. Y cerca está Stroensi, un pueblo moldavo. Convivíamos sin problemas. Había mucho intercambio con el río, incluso en invierno con el hielo. El hielo era muy grueso. Incluso los coches podían pasar. En verano, había barcos. Todo iba de maravilla. Desde hace 30 años, el río es una frontera que solo se puede cruzar por unos pocos pasos fronterizos. En la orilla oriental del Dniester, en territorio separatista, hay cuatro pueblos que siguen bajo administración moldava. Anatoly Dikusar es de la zona. Cuando visita Kosnitsa, su pueblo natal, tiene que pasar por el puesto de control de las llamadas fuerzas de paz rusas. Para los habitantes de los pueblos, es molesto tener que conducir despacio por aquí, porque a veces hay controles y ponen trabas. Los puntos de control deberían haberse eliminado hace mucho tiempo. Creo que Kosnitsa es un lugar típico de la República de Moldavia, porque aquí están representados todos los grupos étnicos de nuestro país. Muchos profesionales del pueblo eran de etnia ucraniana, rusa, judía, gagaus, kazaja y azerbaiyana. Convivimos diferentes grupos étnicos. La casa paterna de Anatoly Dikusar, cuando él creció aquí, Moldavia aún formaba parte de la Unión Soviética, desde que tiene uso de razón, hubo conflictos lingüísticos en el país. Mamá, ¿qué idioma hablabas de niña? Moldavo. Hoy lo llamamos rumano, entonces se llamaba Moldavo. No nos dejaban hablar en Moldavo. Había muchos rusos en la fábrica. No nos permitían hablar en nuestra lengua. Los rusos nos humillaban. ¿Qué decían? Decían que éramos piojosos, alcohólicos, sucios moldavos. Pero no se trata solo de idiomas. La miserable situación económica también ha creado tensión. Los moldavos esperaban de la independencia, bienestar y una vida mejor. Una expectativa incumplida. La decepción de la gente es grande porque vamos de crisis en crisis. En los últimos 30 años no hemos vivido un periodo prolongado de estabilidad o desarrollo. Eso ha hecho que la gente ya no confíe en la administración del Estado. No importa si es proeuropea o prorrusa. Es una decepción total. Muchos habitantes de esta zona son prorrusos. Creo que están manipulados porque solo ven canales rusos. No tengo otra explicación. Hay descontento y la propaganda funciona muy bien. En septiembre de 2022 se hizo visible cómo se puede aprovechar ese descontento. Desde todos los rincones del país llegaron autobuses a la capital para protestar contra el gobierno proeuropeo. Una acción financiada por la oposición leal a Moscú. Para los manifestantes se instaló un campamento de tiendas de campaña frente al parlamento donde acamparon las 24 horas del día. Esa tarde la multitud se dirigió repentinamente a la entrada de la residencia presidencial. Exigían la renuncia de la presidenta Maya Sandu al grito de Somos el pueblo. Exigimos su renuncia. Tiene que renunciar. ¡Felicidad! Repiten lo que dice la propaganda rusa que la culpa de la inflación no es de la guerra sino del gobierno. ¡Felicidad! 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 Desde que Maya Sandu está en el poder es imposible sobrevivir. Los precios han subido. Con una botella de kefir y pan tengo que vivir tres días. Debería arrastrarse hasta Putin de rodillas como una cucaracha y rogarle que le dé gas. Putin está al servicio del pueblo. Hace la guerra pero no mata civiles. Estoy a favor de Rusia y de Putin porque veo que lo hace todo por el pueblo. Durante mis viajes por Ucrania no he visto ningún acto bélico. La guerra se lleva a cabo en televisión y en Facebook. ¿Cuánta influencia hay detrás de las protestas? La presidenta tiene una posición clara al respecto. Las protestas están organizadas por corruptos que han robado mucho a este país. Han empobrecido el país. Han huido y ahora utilizan a gente pobre a la que dan un poco del dinero que han robado. Ellos mismos se lo gastan en sus lujosas vidas en el extranjero. Utilizan al pueblo para desestabilizar la situación del país. Entre otros, se dice que el político Ilian Shor sufragó las protestas. Shor es un ladrón. Maya Sandu es presidenta. Shor, no lo olvides. La cárcel es tu casa. Estoy aquí para defender a nuestro gobierno. A esos les pagan. Por dinero, estarían dispuestos a matar a su propia madre. La sociedad está dividida y los efectos de la guerra son cada vez más notables en el país. El suministro energético de Moldavia depende casi totalmente del gas ruso. Gazprom ha subido los precios, reducido drásticamente las entregas y amenaza con cerrar totalmente el grifo del gas en otoño. Y también en el suministro eléctrico hay problemas. Otro reto es atender a los refugiados ucranianos. Casi 100.000 llevan meses viviendo en Moldavia, una cifra enorme para un país con 2 millones y medio de habitantes. El país no puede resolver estos problemas por sí solo. Esa es también la razón por la que Moldavia solicitó su adhesión a la Unión Europea poco después de la invasión rusa de Ucrania. El país es candidato oficial desde junio de 2022. Maya Sandu cuenta con muchos apoyos en el Europarlamento. Esa guerra se inició por razones geopolíticas, para reorganizar la región, dividirla en esferas de influencia y conquistar territorio. Apoyamos la soberanía y la integridad de Ucrania. Crimea es Ucrania. Donbass es Ucrania. Kiev es Ucrania. Moldavia está decidida a pertenecer al mundo libre. Formamos parte de Europa. Pero Moldavia sigue lejos de los estándares europeos, sobre todo en zonas rurales. En Tarasova no hay agua corriente. Elena Cherney no lo conoce de otro modo. Este verano hubo sequía. Apenas había agua en el pozo. Y si saco tres o cuatro baldes, al vecino solo le queda agua turbia. Así es en verano. Hay una estación de agua en el pueblo que bombea agua del río para una industria. Los pobladores también deberían tener acceso a la conducción de agua. Eso solo funcionó en el pueblo vecino y no fue casualidad. Nuestro pueblo Tarasova se quedó sin agua. Luego vino otro alcalde y dijo que debíamos recaudar dinero para llevar a cabo el proyecto. Yo fui quien recaudó entre la gente el dinero para el proyecto. Al cabo de un año nada. le pedí entonces al alcalde que nos devolviera el dinero si el proyecto no avanzaba. Pero me dijo que ya estaba terminado y que no podía devolvernoslo. Y no es un hecho aislado. Los numerosos casos de corrupción aumentan la amargura de la gente. Mientras unos cuantos se enriquecen a la gran mayoría le va cada vez peor. Como los precios del gas se han disparado Elena Charney debe hacer la comida en la cocina del patio. Su pensión equivale a 100 euros. Ella y sus familiares confían en el autoabastecimiento y el apoyo mutuo. Tenemos hijos en el extranjero que nos ayudan con dinero. Con eso compramos lo necesario. No podríamos sobrevivir ni una semana con nuestras pensiones. Están agradecidos por la ayuda pero echan de menos a sus seres queridos. Mi hijo vive en la República Checa. Mi hermano está en Moscú. Mis primos también. Mi hermana tiene una hija. Sí, tengo una hija en Italia. Está casada allí. Nos vemos muy poco. Así es la vida ahora. La gente se va. Los jóvenes se van porque aquí no tenemos nada. Nada de nada. también es la falta de perspectivas lo que enfada a la gente. Los disturbios en Quixinau continúan durante semanas. A esas alturas es un secreto a voces que los manifestantes reciben dinero con tarifas fijas por día y un complemento por pernoctar. La policía observa, pero no interviene. Los manifestantes apoyan al partido populista de Ilian Shore. La fiscalía le acusa de robar más de mil millones de dólares de tres bancos moldavos. El dinero ha desaparecido. Shore huyó al extranjero. Solo algunos transeúntes se atreven a decírselo a la cara a los manifestantes. ¿Por qué Shore no está aquí? Atracó tres bancos. No lo creo. Desde que está en política nunca se olvidó de la gente. Votamos a Maya Sandu. ¿La eligió el pueblo? Sí. El pueblo está aquí. Estamos de acuerdo con ella. Solo tú. Otros también. ¿Dónde están los otros? Trabajando y usted no trabaja. A usted le pagan 400 leu por día y 2,000 por noche. No tienen ni idea. ¿Por qué no trabaja? Porque estoy aquí. Porque el dinero fluye. ¿De dónde surge esta profunda división? Observamos que en una pantalla del campamento hay constantemente propaganda televisiva. Shore es omnipresente. El canal TV6 pertenece a uno de sus seguidores. Lo que muestran aquí coincide con la propaganda rusa. Muchos habitantes de la región prorrusa de Transnistria ven contenidos similares. Oficialmente no se nos permite rodar en la zona separatista. Como turistas podemos entrar un máximo de diez horas. Filmamos con cámara oculta. El guía turístico Maxim Chumac vive y trabaja en Transnistria. Es el único guía de los que contactamos que está dispuesto a hacer este recorrido con nosotros en estas condiciones. Nuestros medios no informan sobre las protestas en Quichinau. Tenemos nuestra propia política, nuestro propio presidente, el soviet supremo, nuestro propio sistema, desde el judicial hasta el ejecutivo. No nos concierne lo que ocurre en la otra orilla. Transnistria está más cerca de Rusia, Moldavia de Europa. Unas 500.000 personas viven en la región separatista que depende política y económicamente de Rusia. La mayoría también tienen la nacionalidad rusa. La zona está escasamente poblada. La gente vive principalmente de la agricultura. La frontera con Ucrania está siempre cerca. Se ven los guardas fronterizos. Esa es la franja fronteriza entre Transnistria y Ucrania. Como en todos los países del mundo, aquí hay patrullas fronterizas. Hay 1.500 soldados rusos en Transnistria. Continuamos hasta el depósito de municiones de Kobazna. Se considera uno de los mayores depósitos de armas de Europa del este con unas 20.000 armas. Nadie sabe si Rusia tiene intención de utilizarlos algún día y contra quién. Es un lugar pequeño conocido solo por su depósito de municiones que fue construido en la época soviética. Tras el colapso de la Unión Soviética, Transnistria lo heredó. está estrechamente vigilado por nuestras autoridades judiciales y las fuerzas de paz rusas. Se habló de desmantelar el depósito, pero creo que de momento para no provocar a nadie eso no es posible. No podremos resolver el conflicto de Transnistria mientras haya militares rusos en territorio de la República de Moldavia. Durante todas estas décadas, nosotros, las instituciones legítimas del país, hemos exigido la retirada de las tropas rusas, así como la destrucción de las armas almacenadas en Kovazna, que suponen un gran peligro, no solo para la República de Moldavia, sino para toda la región. Me gustaría ver la independencia de Transnistria. Transnistria debe ser independiente. En estos 30 años, la opinión de la gente ha cambiado. El idioma también es un obstáculo porque muchos aquí no hablan rumano. Aquí todo el mundo habla ruso. La guerra de 1992 condujo a la secesión de Transnistria. En la frontera con la región separatista, aún hay huellas de ello. En Koznitsa se libraron intensos combates. Por un lado, estaban los separatistas y el ejército ruso, y por otro, los defensores moldavos. Estos son rastros de aquella época. Se hacían agujeros para disparar. Se puede ver la distancia que había entre ellos, unos cuatro metros, ya que no había tantos soldados. También había gente apostada en el tejado del edificio. Era la línea defensiva del pueblo. Lo que está ocurriendo ahora en Ucrania me resulta familiar. También tuvimos muchos refugiados que huyeron a Kishinau o Rumania. Recuerdo bien el horror, el miedo de la gente. Lo que está ocurriendo ahora me afecta bastante. El primo de Anatoly participó en los combates. Los separatistas llegaron cerca del pueblo y dispararon al aire con ametralladoras para asustar a los habitantes. Al día siguiente fuimos a la comisaría y nos dieron cuatro ametralladoras porque no teníamos nada. Con esas armas nos hicimos cargo de la defensa. llegaron refuerzos policiales de Kishinau así que detuvimos a los separatistas y no les dejamos entrar en el pueblo. En 1992 las fuerzas armadas de la joven república de Moldavia estaban compuestas por soldados sin experiencia y voluntarios. El recuerdo de este dramático pasado sigue presente hoy en día para las generaciones mayores. La primera vez que fui al frente a llevar comida conocí a un policía. Me acompañó. Nadie quería ir. Yo dije que no tenía miedo. Cuando llegamos los chicos estaban sentados en las trincheras haciendo fuego con ramas y secando la ropa y los calcetines. Cuando veía a esos pobres chicos sentados allí solo podía sentir lástima por ellos. ¿Cómo no iba a llevarles comida? Una noche llegaron muchos separatistas con ametralladoras. dispararon todo el tiempo. La sangre corría por la calle. Fue una guerra breve y truenta. Kosnitsa siguió siendo Moldava. Transnistria se separó y se alineó con Rusia. Desde el acuerdo de alto el fuego se ha mantenido la paz. 30 años después la amenaza de guerra se cierne de nuevo. La guerra de Ucrania afecta de muchas maneras en Moldavia. En otoño por ejemplo Moscú declaró una movilización parcial lo que afecta potencialmente a todos los jóvenes con pasaporte ruso. Estos eran mis conocidos de Rusia. Ahora se les llama desertores. Incluso con la ciudadanía Moldava les resultaba difícil salir de Rusia. La segunda nacionalidad no exime de la movilización. Estaban muy nerviosos. Cientos de miles de hombres aptos para el servicio militar han abandonado Rusia ante la amenaza del servicio militar obligatorio. La mayoría huyó a países vecinos como Kazajstán, Armenia y Georgia. Boba Karmanov lo ha documentado para su blog. Un día antes de que entrara en vigor la movilización me encontraba en el puesto fronterizo entre Rusia y Georgia. Estaba muy concurrido. Hablé con gente y más tarde con algunos rusos que llegaron a Tiflis. Hice también un video. Así estaba la frontera. La movilización rusa también es complicada para la República de Moldavia, especialmente en lo que respecta a Transnistria. Existe el riesgo de movilización de ciudadanos moldavos en los distritos orientales del país. Para prevenir tales acciones, estamos estudiando la posibilidad de revocar la ciudadanía de la República de Moldavia a quienes, ostentando las nacionalidades Moldava y rusa, luchen en el bando agresor. No sé a qué aspiran realmente los dirigentes de Rusia y de otros países, pero estos conflictos son muy similares. no es casualidad que hayamos sido divididos. Moldavia, Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y Armenia. La idea de que Rusia divide sistemáticamente a las sociedades postsoviéticas resulta obvia para Boba Karmanov, además de inquietante. A finales de octubre, la guerra de Ucrania se acerca aún más a Moldavia. Durante un ataque aéreo a Ucrania, partes de un misil ruso derribado caen en un pueblo cercano a la frontera, en el norte de la República de Moldavia. La onda expansiva provocó el estallido de ventanas y la rotura de tejados. No hubo víctimas. La defensa aérea ucraniana derribó el misil ruso al aproximarse. La presidenta Maya Sandu visita el pueblo afectado. El misil vino de Ucrania. ¿Qué tiene que ver con Rusia? Tenemos que distinguir quién apoya la guerra y quién no. No apoyaremos la guerra. ¿Por qué la electricidad es cuatro veces más barata en Ucrania? En Ucrania no hay electricidad. Ucrania y otras ciudades no hay luz, agua ni calefacción. El gobierno pagará una ayuda por los gastos de calefacción. No todo el mundo la recibe. ¿Por qué? El año pasado se pagó. Este año será aún mayor. El pueblo lo comprende todo, pero nos va muy mal. Este invierno será difícil debido a la guerra, ya que los precios han subido debido a la guerra. Somos un país pequeño y tenemos que permanecer unidos en estos tiempos difíciles. Gracias. El campamento frente al parlamento fue desalojado por la policía al cabo de unas semanas, pero los problemas no han desaparecido. En noviembre, la crisis energética se agravó. Tras los masivos ataques aéreos rusos contra la red eléctrica ucraniana, también hay escasez de electricidad y apagones en Moldavia. El estado solo puede pagar con ayuda financiera internacional las compensaciones por los altos precios de la energía a pensionistas y ciudadanos con bajos ingresos en invierno. Sin embargo, la vida cotidiana sigue siendo difícil. Anatoli Dikusar tiene que cerrar temporalmente su empresa. Los costes de calefacción y electricidad son demasiado altos. La situación de los pedidos muy incierta. Estamos en una especie de hibernación. De momento no hay avances, nada. Todos esperamos algo, pero no sabemos qué. No hay estabilidad en lo que respecta a nuestro negocio. tenemos contratos, pero están en suspenso porque la gente está esperando a ver qué pasa. Apenas se realizan inversiones. Es un gran problema. No avanzamos. A pesar de la desoladora situación económica, el empresario sigue apoyando a los refugiados ucranianos. Pero ¿cuánto tiempo puede seguir así? Él también necesita una perspectiva pronto. En febrero de 2023, las noticias dramáticas aumentan. La estabilidad del país parece cada vez más amenazada. La presidenta Maya Sandu advierte de un golpe contra su gobierno proeuropeo. Recibió información al respecto del servicio secreto ucraniano. ¿Está Moscú detrás de todo? El plan incluye acciones violentas que llevarán a cabo saboteadores con formación militar disfrazados de civiles. Deben atacar edificios gubernamentales y tomar rehenes. Las acciones violentas disfrazadas de protestas de la llamada oposición pretenden provocar un cambio de poder en Quixinau. ¡Nos partimos volto ven este! ¡Nos partimos en marzo de 2023 comienza una nueva oleada de protestas prorrusas. Esta vez se trata de la lengua oficial y de qué nombre se le va a dar. El parlamento votó que dejara de llamarse moldavo como en la época soviética y pasara a llamarse rumano. Un paso más con el que la mayoría gubernamental pro europea se distancia del legado de la Unión soviética y de Rusia. Boba Karmanov observa con preocupación las protestas en la capital. La situación en el país es preocupante. Las lenguas siempre estuvieron en primer plano. Es una cuestión que polariza. La guerra está muy cerca y puede que todo acabe mal. Hay indicios de ello. Si alguien desea calentar los ánimos, casi lo ha logrado. Me inquieta mucho ver esto. Rumano, el único idioma. Somos moldavos, lengua moldava. Traidor, nuestro idioma es el rumano. Moldavo. Estas escenas ilustran la polarización en la sociedad, la tensión que hay. Este año me he convencido más de que Moldavia estará implicada. Al principio de la guerra, el miedo era muy grande. Desde entonces, por desgracia, nos hemos acostumbrado. Ahora estoy hablando muy tranquilo de algo que podría pasarnos a nosotros. ¿Tiene Rusia interés en agitar los conflictos en la República de Moldavia para derrocar al gobierno pro-europeo? Los informes sobre un documento estratégico del Kremlin que contiene una hoja de ruta concreta sugieren precisamente eso. Hoy no estamos amenazados por una agresión militar, pero precisamente porque Rusia no puede llegar a nuestras fronteras, el Kremlin está librando una guerra híbrida contra Moldavia. Al mismo tiempo, están ocurriendo cosas buenas. Conseguimos pasar el invierno a pesar del chantaje de Gazprom, a pesar de que los precios eran muy altos, a pesar de los intentos de desestabilización y digamos las cosas como son, a pesar de los intentos de Rusia de derrocar al gobierno elegido democráticamente. Quiero que todo el mundo lo entienda. Nuestro único camino hacia la prosperidad, la paz, la libertad y la estabilidad es nuestra adhesión a la Unión Europea. Pero aún falta mucho para eso y en los meses de guerra ha quedado claro que Rusia no está dispuesta a renunciar a su influencia en la República de Moldavia. El pequeño país tendrá que luchar por su futuro durante mucho tiempo. m .